¡Papi, papi chulo! ¿Así? ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Ay, es ridícula! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Papi chulo! ¡Papi chulo! ¡Papi chulo! ¡Papi chulo! ¡Papi chulo! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¿Qué va a pasar? ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Ticulo este! Ya. ¡Más rato! Te falta traer el plato, po. Así nomás. ¿Nosca el plato, po? Ah, ¿nosca el po? ¿Tú ir grabando? ¡No! ¡Hasta el plato, po. ¡Ya, po! ¡Ay, eso es lo que me gusta! ¡Queremos cerveza! ¡Queremos cerveza! ¡Queremos cerveza! ¡Cerveza de Homero! ¡Cerveza de Homero! ¡Mmm! ¡Qué chico! ¡Quien va a salir un plato que se me va a caer! ¡Echo con sus manos! ¡Se me va a caer! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Plato! ¡Plato! ¡Se me va a caer! ¡Si quiere el plato de cerveza, recurra a Tortas Tribal! ¡Donde la hacen lo que usted quiera! ¡Echa por la mejor mano de Carolina Sandoval! ¡Noy va a caer! ¡Ah! ¡Sam! ¡As víct Прick! ¡No! ¡Ay ! ¡Ay!